Es frontal al arco, a penitas volcado a la izquierda, imagínense que está dentro de la media luna, al borde del área. Está para darle Leandro Sur con pierna derecha, pero para mí le pega el Cebolla. Cristian Rodríguez que quedó como capitán, tiempo cumplido. Acomoda la barrera Daniel Fedorzuk, está hablando también Sebastián Lentinelli. Avisa el tema de las manos, el juez principal, insisto que es la última jugada del partido. Lo puede ganar Plaza Colonia, transmite tuya y mía. Pero el espectador autoriza Fedorzuk, el Cebolla. Gol de Plaza Colonia, el Cebolla Rodríguez de tiro libre, le pegó fuerte, lo fulminó a Lentinelli. Y que para mí tiene una floja reacción porque se le mete en el medio del arco. Pero Plaza no le importa, a el Cebolla dice que el Pata Blanca va a ganar en Belvedere en la hora. El Cebolla dice que Plaza 1, Liverpool 0. La categoría del número 7, del que entró con el brazalete puesto, le dio duro, le dio de lleno, pasó entre la barrera. No sé si encontró un desvío. No llega Lentinelli de ninguna manera, hay que pegarle y hay que pegarle fuerte. Estos tiros libres son así, nada de toque corto, nada de ir por arriba de la barrera. Le dio con alma y vida al Cebolla y le da a Plaza Colonia 3 puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla anual. ¡Golazo de Cololo!